En estos últimos tiempos, todos nos hemos sentido angustiados por las circunstancias. Ese miedo a lo que nos amenaza, esa incertidumbre, son esos enemigos ocultos que nos impiden vivir sosegadamente. No hay nada mejor para espantarlos que sumirnos en una cultura y tiempo lejanos, y en lecturas. Os ofrezco una serie de historias amenas y atrayentes, llenas de aventuras, sentimientos, intrigas y humor, que os harán olvidar vuestros problemas cotidianos. En esta ocasión, os recomiendo mi última novela, El enemigo oculto. Estoy seguro que os sorprenderá gratamente, ya que en muchos aspectos es muy diferente a las que he escrito anteriormente. Reposad y relajaros con estas lecturas, porque si hay algo cierto desde tiempos antiguos, es que después de la más terrible tormenta, siempre acaba saliendo el sol. Cuidaros.